Son aquí como más que vencedores, pero en el original no existía esa palabra, entonces hay que hacerle una, una como trasliteración y quiere decir algo así como somos super campeones, me van a entrar a ser lo que digo. Y hoy tengo que estar haciendo que todas las obras, o que todas las cosas obran conjuntamente en beneficio de los que le aman. Es una forma de decir, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a Dios, pero todas las cosas son las prósperas y las necesidades. Amén. Hay un problema en alguna interpretación sobre esto de los llamados, porque alguien dijo que Dios, según este reciclo, tenía predestinada a algunas personas para ser salvas. Y pensar que Dios hace eso es no conocer a Dios. Y que eso es una mala interpretación de este texto. Parece que lo que Dios dice es que a los que llamó a los que destinó a estos llamó y entonces tienen como una separación. A estos sí, a estos no. Eso no es así. Porque si hay un plan de salvación para toda la humanidad, es porque salió de la gente de Dios. Y aquí cabe todo el mundo. Sin distinción de sexo, de raza, de lengua, aquí cabe todo. Además, se ve en Apocalipsis, se ve de toda raza, de toda tribu, de toda lengua, la gloria a Dios. Amén. Entonces no podemos pensar nosotros que Dios ha predestinado a uno sí y a uno no. Pero, todo el que expulse el Evangelio de Jesucristo es apto para creerlo. Amén. ¿Qué sucede entonces? Lo que dijo Jesús, dice, los que oyeron la palabra, dice, no vienen a mí para que sus obras no sean reprendidas, porque amaron más las tinieblas que en la luz. Pero, parece usted en una frase que comienza a coerca. Y dígale a la gente que se arrepienta. Y la gente lo primero que va a decir es, yo, pecador, pero si yo no he hecho nada mal, yo no he hecho nada mal, yo no he hecho nada mal. Ah, entonces sirve Dios, el mensaje. ¿Verdad? ¿Por qué no se da el paso? Precisamente, por un pensamiento de auto-justificación. Y nosotros no podemos auto-justificarnos. Porque nuestra justicia, según lo dice el profeta, son como trapos de inundicia en la presencia de Dios. Eso es lo que son nuestras justicias. Amén. Así que, todos somos santos. Jesús dijo, ¿quién es mi predestad el Evangelio a quién? A toda criatura. Ese es un proyecto de salvación mundial. A ver. Así que, nosotros no podemos entender este texto como que Dios a uno sí y a otro no. Cuando habla sobre dos preguntas en el verso 31. ¿Qué cuenta tenemos a eso? Esto es lo que sigue. Si Dios es por nosotros. ¿Quién? Hermano mío, cuando uno tiene filar o esto. No hay situación que se le ponga enfrente y que le haga parar su vida espiritual y su relación con Dios. Amén. Amén. Aquí tenemos a alguien que le impiden venir a la iglesia. Y aquí está. Le canjean, le negocian, se le enfadan. Y aquí está. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que a mí me gusta. A mí me gusta. Levanten. hermano, no es fácil eso, tener todas las ganas de seguir al Señor y tener gente que le esté poniendo impedimento eso no es fácil, pero hay esto que uno dice si quiero como cuando uno enamora generalmente generalmente, a primera vista los novios en la casa nos caen bien y menos el papá a ver, hay algunos que sigue cayendo mal toda la vida a primera vista, no caen bien y menos el papá ¿qué piensan padres? yo voy a invertir tanto en esta muchachita y le he cuidado para que vengan a este que tiene cara no no, no hay cara eso es lo que piensa a ver amén pero el amor supera los obstáculos amén, amén amén, amén así que el amor es importante y entender el amor de Dios hacia nosotros es lo más importante amén 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 si Dios está por nosotros hágase esta pregunta por favor ¿quién puede estar contra nosotros? amén y usted ¿para qué usted no tiene el jefe que yo tengo? meta jefe en esa pregunta amén hermanos si usted no tiene la mujer que yo tengo meta esa mujer en esa pregunta ¿quién? contra nosotros ¿quién es contra nosotros? es que usted no tiene muchas veces en situaciones como derrotados amén, amén y yo quiero que en esta mañana usted tome un oxígeno de fe en su corazón para que sepamos cómo ha actuado Dios y cómo debemos actuar las cosas en consecuencia de lo que Dios ha hecho ¿qué puede diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? hermanos ustedes han hecho esa pregunta es que a veces nosotros eso lo leemos ahí con colegio pero no nos sentamos a meditar si Dios está conmigo y a mi favor ¿qué me puede salir mal? y yo encuentro gente que viene por poco a la iglesia porque nunca viene y tienen una palabra de fe y una actitud de que todo va a salir bien y que todo y que se va a acabar de encontrar porque me lo van a renojar y que me va a suceder pero me van a dar una buena noticia y me dicen ¿cómo voy a quitar a preencar a la iglesia? porque tienen mucha fe y nos encontramos con hermanos que viene de acuerdo todos los días y dicen no 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 yo no sé si el Señor sí quiere o no o sea no saben ni expresar que es lo que le está pasando amén, amén pregúntese eso en este momento si Dios está a mi favor que cosa puede ir en mi cómoda aleluya que sueño no se podrá cumplir con Dios aleluya gloria a Dios dijeron amén la soltera renombría a Dios si no has visto la soltera lloro con la soltera amén la bien debo estar soltero un bueno siempre puedo aguantar a la acompañada amén si Dios está a mi favor ¿quién puede estar en mi contra? si Dios está a mi favor ¿quién puede estar en contra de mi familia? de mi propósito de levantar mis hijos mis nietos en el camino del Señor ¿quién se puede poner en contra de Dios? amén es que no se está poniendo en contra espectacular de Israel donde Israel llegaba al campo de batalla y encontraba a todo el mundo muerto ay, ay, ¿qué pasó? y venía ¿se imagina usted salir? ¿cómo salen los guerreros? hermano, vea, eso salía las mujeres estaban en la puerta con los ancianos de la iglesia haciendo un alabado o sea, el Señor no trae la victoria y se acercó a Dios se los fue a morir amén, amén y llegaban allá ¿de dónde está la acción? ¿qué pasó aquí? Dios había guiado un espíritu de confusión y que luego el momento que uno comenzó a ver a desembainar la espada y comenzó a matar a su compañero y cuando llegó Israel tenía ya todos los despojos si Dios está a mi favor ¿quién puede estar en contra? ¡piense, piense, piense, piense! ¡por favor! ¿qué le demos a esto? no hemos logrado más cosas porque nos limitamos nosotros y como yo sí soy limitado pero es que yo no estoy hablando de ustedes pero estoy hablando de ¡lección de la iglesia! ¡ese es ilimitado! entonces vamos para ponerla más cruda para aquel que no tiene tanta fe porque esto es para tener fe amén, amén oye hermano, que te dé una noticia aquí, cruel y una, no, aleluya conmigo es todo lo puedo amén aleluya una hermana me contaba el testimonio de su hijo su hijo de pequeño le había ingerido algo y en eso una bacteria fue el cerebro y le dio toda la panza potriz y el chico comenzó a crecer y así y fue al Canadá y en Canadá instauraron un mecanismo para que él por sonidos y en el aparato comunicara lo que él quería y en un culto especial que ya daban algo a vender les hizo comprar una chapita que decía Jesús al mar eso era todo lo que decía pero esa chapita era la que él se moría cuando iba al médico el médico en un examen como todos los órganos se iban comprimiendo y la parte motriz no podía funcionar le oprimía los pulmones y le hicieron un examen para pedirle el grado de oxígeno que entraba a sus pulmones y el médico se mandaba la mano en la cabeza y le decía muchachos ¿Cómo estás viniendo? y el muchacho me hace así aleluya Jesús salva que si es un salto que si es un salto que si Dios es para nosotros que es contra nosotros y para ponerme la más cruel y más realista hace una reflexión el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros y hace una pregunta esa es la reflexión como no nos dará también pero cuidado con él es que a veces nosotros no tenemos esa palpecita con él todas las cosas ah queremos todas las cosas pero sin él ah no, así no es trato con el hecho con él trato con el hecho oye bueno pero no escatimó ni a su propio hijo pero mire lo que dice antes en la carta a los romanos en el capítulo 5 y el verso 6 porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un gusto con todo pudiera ser que uno sea no morir por el tema mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros es decir para Cristo el gusto no hubo ninguna estimación de decir pobrecito todo el peso de la ley del cielo de Dios cayó sobre el justo Jesús sin embargo nosotros que si teníamos de donde juzgarnos y acusarnos entonces lo que Pablo escribe es mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador dignos de muerte Cristo nos reemplazó en esa muerte amén es decir es grave la reflexión que hace Pablo el que no es catimón ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros es decir pensó la justicia de Dios cobrárselas todas a Jesús y se las cobró todo el peso del pecado todo el orgullo y de toda la humanidad se le pasó factura en la cruz de Calvario a Jesús de la santa amén me hubiera justo el mamón no le encuentro nada ni ese gusto pasa bañerita y no me he dado la mano porque con este gusto no puedo de que acusarle un hombre imagínense que pensaría el cielo de Jesús no tengo de que acusarle sin embargo no es catimón Dios que en su justicia te ha puesto a pagar la cuenta pues me la pagas toda por eso Jesús en el encebany ora si es posible pasa de mí esta copa ¿cuál copa? de la cruz pero no se haga mi voluntad sino la tuya amén así que el cielo no es cajino nada y nosotros vivimos dudando de lo que Dios puede hacer hermanos nosotros tenemos que tener la actitud de los deportistas pero de los buenos de los competidores de los altos competidores hay un un pollo y el y el boxeador cuando le dan un puño y lo ponen así como tal para desquistar a su enemigo pero su cabeza le está dando vueltas porque no quiere mostrar debilidad frente a su oponente a nosotros el diablo viene y nos mete un puño y yo renuncio renuncio al matrimonio me divorcio yo no quiero vivir más con esa libra y renuncia con un mero pollo que le dio el diablo para la tierra como no nos dará con él también todas las cosas y luego viene otra serie de preguntas importantes mire eso de escaribales Dios nos regaló como ofrenda a Jesús amén 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 no minimizó los recursos no que esto lo podemos como cuando uno va a hacer una comida o cuando alguien va a hacer una casa bueno esto sale por diez mil ay no lo podemos poner más económico ah pues que tengo de esto y sale por eso y aún no podemos abaratar costos siempre que así somos el cielo no abarató costos en cuanto a la salvación nuestra amén amén todos los tienen que pagar ese paro amén 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 y si Dios pagó todo usted cree que Dios yo sé que Dios sin recursos para servirnos tanto a cosas a nosotros y respuestas y bendiciones no elevación tesoro Dios para cuidar el plan nuestra por eso hay el mismo mismo para calder amén porque él si tenía mujer amén cuando un rico cuando un si nada otra cosa ay pobrecito el rico pobrecito no él sacó una parte de su riqueza pero él siguió siendo rico amén amén el señor pagó los meses no se le acabó la riqueza así que esta pregunta tiene mucho sentido como no nos darán a bien con él todas las cosas es decir hay más amén amén ahora viene otra pregunta quien acusará a los escogidos de Dios permítame leer una palabra así de este versículo quien se atreverá a presentar y dar recurso judicial contra los elegidos de Dios cuando Dios mismo es el que pronuncia sentencia de absolución enamoró de ellos amén amén ahora si le han entendido no y el diablo me está acusando vaya directo donde el juez a ver que le dice amén vaya gloria a Dios hermanos que han tirolado pero no si hermano el diablo que estaba acusando vaya donde el juez hermano dice no es que ahí me están acusando a ver que le dice quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justificara amén señores que yo tengo una cantidad de errores pero yo he ido mejorando esto 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 y hay otras que ustedes me la mejorará porque si no amén quien se atreverá a presentar recurso judicial contra los ejeridos de Dios cuando Dios es el que produce sentencia de absolución a favor de Dios habrá alguien acusado en esta mañana de algo y alguien dirá no a mi no me acusa ni mi mamá ni mi papá ni el pastón me acusa mi conciencia mira el calvario por tu mirada el americano por un momento ahí está más que la defensa amén muy bien siguiente pregunta quien se atreverá a condenarnos oiga porque nos contesta amén número uno Cristo es el que murió y si el murió murió por algo amén romano 4 25 el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación así que murió por nuestras transgresiones y quien cree en él y le obedece será justificado amén Cristo es el que murió pero también el que resucitó oiga bueno hay muchas religiones que tienen sus líderes muertos no así con nosotros nuestros líderes nuestra muertos estuvo muertos pero resucitó y ese es esa es la bandera de nuestra resurrección de resurrección amén es el que resucitó a los colindios en el capítulo 15 porque algunos decían eso de la resurrección da un cuento a nosotros hermanos si alguien aquí duda de la resurrección tiene en peligro la fe porque si usted no cree que alguien puede resucitar pues Cristo tampoco puede resucitar ¿cuál? ¿me hechos? amén o sea que se muere y se acabó y el puerto es hoy y el vivo es hoy hay que tener cuidado con lo que se cree ¿tú crees que es resurrección? amén porque algunos escoríticos decían vamos vamos a resurrección entonces esa misma regla se le aplica a la resurrección de Cristo si no hay resurrección Cristo no resucitó y si nosotros y si nuestro Cristo no resucitó entonces nosotros estamos en nuestros pecados todos miren la gravedad miren hasta donde trasciende el no creer en la resurrección pero si Cristo resucitó como creemos y sabemos que resucitó amén nosotros tenemos toda la bendición que viene a continuación dice Romanos 8 como él murió pero también resucitó entonces pasa o retorna a su lugar que es la diestra de Dios entiéndase por diestra poder no parte derecha porque dígame cuál es la derecha del Espíritu Santo o cuál es la izquierda del Espíritu Santo no entiende porque el Espíritu no tiene ni derecha ni izquierda ah pero cómo hace que se sentó a la diestra ah se sentó en el poder en la autoridad ahí se sentó Dios amén como está sentado ahí entonces ejerce soberanía evidencia y realeza amén pero cuidado tiene un papel importantísimo intercede por nosotros y entonces ya no lo vemos como cordero sino como sumo sacerdote amén y hebreos capítulo 4 versículo 14 dice por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión y hebreos 4 14 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar a mi Señor de hallar que gracia para el oportuno socorro hermanos que yo si me he portado mal vaya vaya ya pensamos sacerdote el deseado yo si me he portado mal y debe las explicaciones que te la dan aquí lo que dice es que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse por mucho que nosotros vayamos a hablar de simple cosas él si sabe la verdad este es el mejor libro en la verdad que dice el Señor como el mismo pródigo me levantaré a mi Padre y le diré Padre pecado contra el cielo y contra ti ya no soy ti eso es un genio que no me parece ese genio no Señor a mi un hermano me dijo yo no le doy nada a Dios eso es un genio con el perdimiento ¿sabe por qué? porque eso es pensar ¿con qué cara yo le voy a decir a Dios que me dé aquí? no yo podría decir no Señor aquí estoy si usted quiere le dar algo amén pero ¿qué cara que le voy a decir a ese Señor es que mira que tú que tal con su herida y con altivez y eso es lo que usamos muchas veces nosotros vaya con la cabeza la hecha ahí ¿qué es el Señor? sí me entiendo me equivoqué me sigo equivocando pero si usted tiene algo para mí aquí estoy usará su papel intercesor abogará por nosotros ante la justicia se convertirá en ese paracletos que estudiamos en jueves pasado en ese abogado en ese defensor amén amén y finalizando ¿quién nos separará mire todo lo que ha hecho el Señor todo lo que hace hermanos eso es como un inversionista uno no compra un local uno no compra un negocio uno no monta una empresa para perder o si no usted cree que Jesús pagó esa deuda porque no perdieron porque le sobra agua bueno le sobra todo no Isaías le dice algo sobre eso verá verá el fruto de la ablicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos verá el fruto de la ablicción de su alma es decir él invirtió pero va ganando amén 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 Jesús nunca apuesta a perder siempre apuesta a ganar amén ahora ha hecho todo eso de la obra de salvación para qué para echarnos a perder para que nosotros nos perdamos entonces esta es la última reflexión que quiero hacer ¿quién nos separará del amor de Dios de Cristo de tribulación hermano mire bien quien ha querido amén amén porque usted no puede venir con un cuento ni yo puedo venir con un cuento raro aquí que porque estoy de mi lado voy a dejar que venir a la iglesia ese que dice eso no conoce quien es así ¿quién no? ¿quién nos separará? hermano que no puede llegar a ser claro entonces que por estar en el caso no venga culto pero por todo en eso ¿quién nos separará? y hay una lista de migración angustia a pobres a perros persecución hambre escasez de alimento temprudez carencia de ropa para cubrirse hermano hay gente que tiene excusa para meter la cultura que no tengo zapatos nuevos que vergüenza con el Señor por eso te digo tenemos que revisar como es que hemos sobreivindicado amén amén hay algunos que han peleado con la mujer y no con el palito y no vienen a culpa y Cristo ¿quién es la culpa de eso? dígame Cristo tiene la culpa de que usted sea duro de ser capesino no Cristo no se tenía que hacer ya lo hizo y no escatimó nada 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 no dimisió ningún coste no pidió rebada en la salvación de nuestra sala no esperaba las rebadas la cuenta iba muy alta y por eso dice Cálatas llegaba el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido bajo la ley y nacido de mujer esa cuenta ya estaba muy alta y el cielo ejecutó la factura amén amén y Jesús la pagó en tela gloria a Dios ahora nos vengan por nosotros a sacar excusas de que nos siga Jesús por el papel Jesús por acá pero ante todo que Jesús no Jesús lo pagó amén ¿quién? hagas esta pregunta en el personal hermano precioso ¿quién me separará del amor de Cristo? amén ¿usted me hace esa pregunta y yo le voy a hablar tribunación angustia persecución gloria a Dios hambre desnudez peligro oiga y estaba hablando uno que sí sabía que era peligro nosotros vemos peligro y uno uno dos señor policía siendo este a este lo perseguí a la policía se cuenta de Coribio rápidamente ya para terminar capítulo once versículo veintiséis bueno desde antes veinticuatro de los judíos cinco veces he recibido 40 asaltos menos uno o sea treinta segundo de Coribios 11 veintisigo tres veces he sido azotado con barras una vez apredeado me tiraron una pieza me sacaron un poquito de saque por aquí y lo he hecho a la mañana y eso me la tiraron de desfrio yo que me la gané pero a este lo cogieron a una mierda y lo dejaron como muerto pero en veces se está decidiendo a un rabio a usted se le va al carro y le va a decir veinticuatro donde está a Dios y a una parada quien te habla quien te habla de la luz para que venga por ahí y este tres veces naufragando usted sabe que es naufragada que quedó por ahí en una tabla a la buena de Dios bueno pero en buena mala una noche y un día estaba como naufrago en el tabal en camino muchas veces en peligro de ríos peligro de ladrones peligro de la ordenación Israel peligro de los gentiles nosotros peligro en la ciudad peligro en el desierto peligro en el bar peligros peligros entre falsos hermanos ay eso si que da miedo si hermano yo creo que no abraza no 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 en trabajo en familia en muchos de pedos en hambre y sed en muchos algunos en frío interno es y estaba firme Gloria a Dios cuanto más encarcelada estaba más producción teológica de Dios pero es que yo creo que nosotros tenemos que cambiar el chip cuanto más situación una paz me santifico cuanto más aprile a la situación mejor me voy al culto y eso es lo que no se va a dar el contrario me dicen que el trabajo yo primero que sacrifico es la ofrenda usted no sabe y como Dios nos tiene pagó la tarta y potecaba yo en el cielo yo no explico de java que le hiciste el dueño del oro de la vida algún hermano se le chispotea algo por aquí porque algún hermano se le chispotea se le chispotea ¿sí o no? sí entonces no me gusta ni que me chispotea alguna pregunta eso sí es la palabra y se le chispotea bueno hermano desde el año por ahí casi pero no vuelvo ¿para qué? esas son las cosas que hay que empezar a cambiar amén amén hace mal tal vez dentro de un maldito Dios lo ayudará hermano si usted comienza a pensar así al otro punto y le van a venir y le dan un abrazo y dice ¿se acuerda? que no que se le pasó a la directiva del regalo porque uno aquí espera el regalo y como no le hacen toda la ley y todo lo que esperan es que si voy a jugar no se le dieron el regalo y a mí no yo por algo vuelvo y él nos separará es que Pablo está poniendo unas obras culturas y no las hemos vivido amén amén yo te lo asustamos muy cada vez pasar a menos tiempo a menos 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 si y aquí está poniendo el extremo y nosotros no llegamos ni a vivir en el extremo pero vivimos una partecita misma que Dios me perdone y él sabe cuando alguien le dice bueno es que el señor conoce le digo si supiera lo que está haciendo la realidad porque esa persona que dice que el señor conoce está tratando de desigual que el otro tiene la culpa pero lo que él no sabe es que con ese mismo juicio se la van a aplicar a él el señor conoce lo del otro pero lo tuyo y lo mío también lo conoce cuando yo digo que el señor conoce estoy apuntándome también a mí cuando el señor conoce el señor conoce vamos terminando el libro es para la nueva versión internacional dice amenazas de muerte violenta y entonces introduce el escritor bíblico un texto que la nueva versión textual de la editorial Ockman dice así porque nos somos cortados como ovejas de matadero y entonces dice como ovejas de de cuello usted ha visto como tratan a la nueva versión de gollar como vamos mamita que la voy a de gollar si oye y los animales tienen una intuición y más esos saben cuando los van a y se resisten entonces ¿a qué? así nos están contando a los ese texto del salmo se introduce para que caigamos en cuenta de las situaciones que podemos vivir pero luego dice hables en todas estas cosas somos super campeones amén no con mis pensan no es lo que yo hago con el que nos sacó y tiene que terminar ese mensaje de la siguiente manera por lo cual estoy seguro y viene otra cosa que si causa separación y entonces parece ser como como lo ilógico pero como así que la muerte porque la muerte separa el cuerpo del alma ah pues incluso ni la muerte ni la vida ni ángeles en el supuesto de que algún ángel venga diciendo que este no es el evangelio y que Jesucristo no es Dios amén sobre lo que le dijo Pablo a los gatos ni ángeles y luego presenta otra cosa que si tiene poder principal no tiene poder pero dice ni eso otra cosa que tiene poder contestales pero ni las contestales ni lo alto y permítanme decirlo así lo alto como la prosperidad económica ni lo profundo como la pobreza absoluta ni lo presente ni lo porvenir oiga porque lo presente muchas veces causa inestabilidad pero lo porvenir causa incertidumbre pues ni eso y termina diciendo ninguna otra cosa creada amén o sea todo porque todo lo que hay es creado y el teatro también lo que hay porque el único y un creado se llama Dios amén así 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 que todo lo que usted ve y lo que no ve no nos puede hacer frente para separar un ya amor que es eso no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro y dice a su madre mire hermano somos super campeones conmese nada nada cuando antes de arroz que yo me fui de la iglesia porque diganle no a mi me enseñaron que nada la iglesia fue porque quiso pero nada nos podrá separar del amor Señor que es en Cristo Cristo gracias a todos los hermanos de Cristo no son los hermanos de los hermanos no es un hermoso no es un hermoso